Música Debí pensar en su momento Que de amarte ya no era tiempo Pero me di en alma y cuerpo Sin hacer caso a la razón Y me enamoré perdidamente Sin medir las consecuencias Sin pensar en las diferencias Que hicieron imposible nuestro amor Pero a pesar del dolor que siento Al haberte perdido No me arrepiento de haberte dado lo mejor de mí Y en el ocaso de mi existencia Quiero decirte Que por haberte conocido Y por haberte tenido Me valió la pena vivir Yo sé que no fue tu culpa Mucho menos culpa mía Y sabía desde un principio Que algún día te perdería Y no por falta de amor Fue por muchas más razones Pero a pesar de la pena Que me dejó tu partido Te prometo Que voy a amarte Lo que me resta de vida Antes de ti Viví engañado Creí tener lo que había soñado Pero al conocerte Y tenerte a mi lado Todo mi mundo cambió Y me enamoré Perdidamente Sin medir las consecuencias Sin pensar en las diferencias Que hicieron imposible nuestro amor Pero a pesar del dolor Que siento al haberte perdido No me arrepiento De haberte dado lo mejor de mí Y en el ocaso de mi existencia Quiero decirte Que por haberte conocido Y por haberte tenido Valió la pena vivir Valió la pena vivir No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Por haberte elderly Tanto cariño te di para que fueras feliz Traté de ser buen amante Amor nunca te faltó, ternura ni comprensión Pero no fue suficiente Siempre luchando por ti Siempre pendiente de ti Jamás le importó remar contracorriente ¿Y tanto amor para qué? Si tú no lo tomaste en cuenta Tanto tiempo que a ti dediqué Me pregunto si valdría la pena ¿Y tanto amor para qué? ¿De qué sirvió amarte a mi forma? Si ahora con un simple adiós De taco terminas con todo Yo no sé en qué te fallé Tal vez mi error grande fue El no medirme al quererte Como a Dios te idealicé A manos llenas te amé Pero no fue suficiente Siempre luchando por ti Siempre luchando por ti Siempre pendiente de ti Jamás me importó remar contracorriente Símpre pendiente de ti Y tampoco amor para qué? ¿Y tanto amor para qué? ¿Y tanto amor para qué? ¿Y tanto amor para qué? ¿De qué sirvió amarte a mi forma? Si ahora con un simple adiós De taco terminas con todo De taco Terminas con todo Terminas con todo No Se está acercando la hora De la amarga despedida Este será el día más triste El más triste de mi vida Sé bien que también tú sufres Por esta cruel separación Pero recuerda, amada mía Que ayude volver algún día Para ya no decirnos adiós Sé que se llanto Y vuelve a besar Mi amor, tenme confianza Yo te prometo que voy a regresar Ten bien presente Que ya nos pertenecemos Que aunque muy lejos estemos No nos vamos a olvidar Quisiera encontrar las palabras para mitigar tu tristeza Para aligerar la pena que mi partida te causa Quisiera tenerte abrazada Y no dejar que este adiós llegara Y no sentir este dolor Que a los dos nos desgarran Por favor bonita Ya no llores Sabes que tengo que marchar Es por nuestro futuro Es por nuestro futuro Es por nuestro futuro Pero mi amor Yo te juro Que muy pronto 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 voy a regresar Se cae y se llanto Y vuelve a besar Mi amor Mi amor Tenme confianza Yo te prometo Que voy a regresar Ten bien presente Que ya no es perderse Queremos Que aunque muy lejos estemos Que aunque muy lejos estemos No nos vamos a olvidar 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 Ni el tiempo y la distancia lograrán Que pueda yo borrarte de mi mente Fue tanto amor que un día me diste tú Que en mi alma Que en mi alma vas a estar siempre presente El día El día de nuestra Con separación Fue el día Más saciago de mi vida 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 Ven para que Dios te dé sus bendiciones Y espero que al escuchar mis canciones Recuerdes lo hermoso de nuestro ayer Música Aunque ha pasado mucho tiempo no he podido Borrar tu imagen de mi mente y corazón Fue muy difícil renunciar a tu cariño Pero te juro que lo hice por amor Partí dejándote la vida destrozada Sé que pensaste que tu pena no me importó Quiero decirte que estabas equivocada También a mí me hizo pedazos desearios Pero me fui porque yo no podía ofrecerte El sueño hermoso que tiene toda mujer De ser esposa ante las leyes divinas Y yo no quise que por mí lo fueras a perder Cuando los años pasen Vas a darte cuenta Que en todo lo que te decía Si yo tenía razón Vas a encontrar un día a quien de verdad Te entienda Y pueda darte lo que nunca podría darte yo Y cuando estés frente al altar Vas a pensarme Me vas a preguntar a Dios ¿Qué habrás sido de mí? Pero después que de ser Sí vas a olvidarme Y en ese instante Y en ese instante yo Mi amor Te voy a bendecir Que seas feliz Lejos de mí Lejos de mí Que seas feliz Y que tu dicha No la perturbe el recuerdo De aquel amor Que tú juraste un día tenerme Que falso fue Que falso fue Veo con dolor Hoy que te vas Con un adiós Hagas así A este cariño A este cariño Tan sincero Que te di Fue mi desgracia Adorarte Con el alma Y aunque me diste Te deseo Que seas feliz Sé 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 Con rogarte Navajado Porque Nada Nada ya Te defenderá Al irte tú Terminarán Mis ilusiones Mi vida entera La destruyes Con tu adiós Con tu adiós Con tu adiós Se Sé Que Con rogarte Nada Mi vida entera La destruyes Mi vida entera Con tu adiós Con tu adiós Mi vida entera La destruyes Con tu adiós Con tu adiós A partir de hoy no vas a escuchar de mí ni una palabra Finalmente entendí que por mí ya no sientes nada A partir de hoy puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar tu vida en fin que no me quieres Y luchar por ti, ¿qué caso tienes? Por más vueltas que le dan y busco una explicación en mi cabeza No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eres mi reina ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me queda muy clara Y con esa duda para siempre me voy de tu lado A partir de hoy no vas a tener de mí ni una queja Ya no me vas a ver por qué no he de volverte su tena certeza A partir de hoy puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar tu vida en fin que no me quieres Por más vueltas que le dan y busco una explicación en mi cabeza ¿Qué caso tienes? Por más vueltas que le dan y busco una explicación en mi cabeza No puedo entender No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eres mi reina ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me queda muy clara Y con esa duda Para siempre me voy de tu lado Yo no lo quería Pero de a poquito me fuiste ganando Y es que presentía Que sufriría tarde o temprano Hice lo imposible Por no enamorarme Por no hacerte mi amada Luché contra todo Contra tu sonrisa Contra tu mirada Hasta fui a pedirle Al Señor supremo Al Señor supremo que todo lo mira Que no permitiera Que te hicieras parte De mi vida Pero fue muy tarde Pero fue muy tarde Porque de amor Por ti hoy me estoy muriendo Y aunque sé que jamás vas a besarme De amarte Te juro que no me arrepiento Pero fue muy tarde Para borrarte de mi pensamiento Y aunque tal vez jamás llegues a amarte En mi alma Tú vas a seguir viviendo Te juro que no me arrepiento No me valieron rezos Ni parranda Ni sentir el calor De mil besos Y es que cuando el corazón Se enamora No escoge lugar Persona ni hora Te amé Porque creo que ya estaba Tu destino Y siempre te amaré Aunque nunca Nunca pueda tenerte a mi lado Pero fue muy tarde Porque hoy de amor por ti Me estoy muriendo Y aunque sé que jamás vas a besarme De amarte Te juro que no me arrepiento Pero fue muy tarde Para sacarte de mi pensamiento Y aunque tal vez jamás llegues a amarte En mi alma Tú vas a seguir viviendo Pero fue muy tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué fácil fue para ti, olvidarte de mí, arrancarme de tu alma Y cuánto cuesta entender por qué se cambió tan cruel si tanto amor mejorabas Cuando más confiaba en ti, a lo nuestro pones fin Dices que ya por mí no sientes nada Me pides que te olvide, que todo amor acaba Que ya no tienes más que decir, que sobran las palabras Pero cómo te olvido si solamente vivo lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido y he vivido contigo mis mejores momentos Pero cómo te olvido si te llevo conmigo en el alma muy dentro Me olvidará de ti, te arrancará de mí Solo si estuviera muerto Pero cómo te olvido si solamente vivo lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido y he vivido contigo mis mejores momentos Pero cómo te olvido si te llevo conmigo en el alma muy dentro Me olvidará de ti, te arrancará de mí Solo si estuviera muerto Solo si estuviera muerto Solo si estuviera muerto Solo si estuviera muerto Escúchame, llame para decirte adiós Es por demás, tú a mi cariño no le das valor Estoy cansado de ser el que ruega Que para todo tenga que pedir perdón El que tiene que aguantar tus corajes Aunque la culpa no la tenga yo El que cuide siempre todos los detalles En ser el único en dar amor Por eso me voy Para siempre de tu vida De nada sirvió Amarte sin medida Por eso me voy Me voy con el alfa herida No voy a seguir luchando En la guerra perdida Por eso me voy Me voy para siempre de tu vida De nada sirvió Amarte sin medida Por eso me voy Hoy me voy Me voy con el alfa herida No voy a seguir luchando Era una guerra perdida Era una guerra perdida Era una guerra perdida La vi con el alfa herida Me bajó la cabeza Su actitud me llenó de tristeza Y juré no volver Ella falló Porque siempre me había prometido No entregaría a nadie No entregarle a nadie más Su cariño Mucho menos su amor Yo ya al verla del brazo de él Pude darme cuenta Que se ha olvidado de mí Que ya no le hago falta Y aunque sin ella Yo no sé vivir Lo volveré a buscarla Tengo que aprender a vivir Sin ella No extrañaré su voz Sus miradas Tendré que hacerme fuerte Para no caer Tengo que aprender a vivir Sin ella Mirar mi cielo Sin su estrella Tendré que hacerme a la idea De no volverla a ver Y hoy al verla del brazo de él Pude darme cuenta Que se ha olvidado de mí Que ya no le hago falta Y aunque sin ella Yo no sé vivir No volveré a buscarla Tengo que aprender a vivir Sin ella Sin ella Sin ella No extrañaré su voz Sus miradas Tendré que hacerme fuerte Para no caer Tengo que aprender a vivir Tengo que aprender a vivir Sin ella Mirar mi cielo Sin su estrella Tendré que hacerme a la idea De no volverla a vivir De no volverla a ver Y tantas cosas Y tantas cosas Siempre luché por tu amor Para ti fueron todas mis rosas Y de mi vida Y de mi vida lo mejor Hoy que te vas Termina todo Lo que hubo entre tú y yo Y aquel cariño tan bonito Lo destruyes con tu adiós Antes de irte, amor Debes saber, debes saber Que como a ti jamás A nadie amé Antes de irte, amor Debes saber, debes Saber Que hasta la eternidad Yo te amaré Detrás de ti Detrás de ti se irá mi dicha Y yo me quedo en la soledad Porque tú has sido el amor de mi vida Después de ti nada me importa ya Antes de irte, amor Antes de irte, amor Debes saber, debes saber Que como a ti jamás Que como a ti jamás A nadie amé Antes de irte, amor Debes saber, debes saber Debes saber, debes saber Que hasta la eternidad Yo te amaré Que hasta la eternidad Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Te dejé partir Te dejé partir Y no me importó Tu tristeza Tu tristeza y tu llanto Ya no me importó Ya no me innovó Ya no puedo entender Por qué te dije adiós Amándote tanto Tanto, una simple discusión, acabó con lo mejor, que me había dado la vida El orgullo me cegó, y no me permitió, detener tu partida Y tarde cuenta me di, que a vivir sin ti, no tiene sentido Pero no sé qué hacer, para convencer, a tu corazón, que vuelva conmigo Ya se doble con mi orgullo, ha ganado la razón Y con el alma en la mano, te pido perdón Ya se doble con mi orgullo, estar sin ti no puedo más Vivo tan desesperado, por favor regresa allá Música Ya se doble con mi orgullo, ha ganado la razón Y con el alma en la mano, te pido perdón Ya se doble con mi orgullo, ya se doble con mi orgullo, estar sin ti no puedo más Vivo tan desesperado, por favor regresa allá Música 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 Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar ¡Suscríbete al canal! Para ti es lo mejor alejarte de mi vida Sientes que tu corazón ha estado en una prisión Y no hallaste otra salida No sé si vas a encontrar algún día En algún lugar a quien te llene de dicha Pero debes recordar Que toda felicidad está rodeada de espinas Aunque no te vuelva a ver Y ya no tenga tu cuerpo Siempre te voy a querer Y en mi mente vas a ser El mejor de los recuerdos Cuando se ama de verdad Es por siempre y para siempre Y aunque sé que tú jamás me pudiste amar igual Salvo y amarte eternamente Música Hice yo hasta lo imposible Todo lo que tú querías Así fueran tonterías Como quiera te lo daba Música Hoy me duele darme cuenta Que eso no sirvió de nada Música Pues ahora que te alejas Solamente dejas Solamente dejas Solamente dejas Una tristeza en mi alma Música Aunque no te vuelva a ver Música Y ya no tenga tu cuerpo Música Siempre te voy a querer Y en mi mente vas a ser El mejor de los recuerdos Cuando se ama de verdad Es por siempre y para siempre Y aunque sé que tú jamás Me pudiste amar igual Voy a amarte eternamente Y en mi mente vas a ser Se me fue la vida Esperando por ti Y nunca volviste Y nadie pudo llenar El hueco que en mi quedó Desde que te fuiste Ha pasado tanto tiempo Y aún te sigo amando Y aunque no pienses Volver jamás Yo te estaré esperando Aquí En la misma banca De la misma plaza Y en el mismo pueblo Aquí Donde me juraste Que tu amor por mí Iba a ser eterno Aquí Donde con el merezo Me diste en cada beso Lo mejor de ti Aquí Donde por tanto tiempo Y en todo momento Me hiciste feliz Ha pasado tanto tiempo Y aún te sigo amando Y aún te sigo amando Y aunque no pienses Volver jamás Yo te estaré esperando Yo te estaré esperando Y a ser eterno Y a ser eterno Aquí Donde con el merezo Me diste en cada beso Lo mejor de ti Aquí Aquí Donde por tanto tiempo Y en todo momento Me hiciste feliz Aunque nunca regreses Yo siempre, siempre Voy a esperarte Aquí Aquí Aquí